hola qué tal polémico siempre pero en las últimas semanas su nombre ha vuelto a estar en el ojo del huracán hablamos de los más directivo presidente ceo de tesla y de space x y que bueno pues recientemente ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de twitter no ha sido fácil ha sido un culebrón que se ha desarrollado a lo largo de un mes desde que él dijera que quería crear su propia red social y posteriormente comprara un 9,2% de las acciones de twitter realizara una opa hostil para hacerse con el 100% de las acciones y finalmente parece que ha llegado a un acuerdo bueno en este vídeo os vamos a contar quién es el o más con un poco su trayectoria para que sepáis de forma resumida pues quién es este excéntrico personaje y os contaremos algunas de las anécdotas de su vida qué negocios ha montado muchos de ellos os van a sonar y cómo hemos llegado hasta nuestros días mi nombre es manuel moreno soy el director de 13 bits puntocom y aquí en nuestro canal de youtube encontraréis trucos pistas consejos para sacarle el máximo partido a vuestras redes sociales favoritas y aplicaciones móviles que más utilizáis tomar papel y lápiz si queréis conocer más acerca de los más que os lo vamos a contar en este vídeo y si os gusta el contenido por favor darle a me gusta y si ya os gusta muchísimo pues suscribiros al canal que nos hacéis un gran favor para poder seguir elaborando vídeos de este tipo y bueno y sobre todo nos sube también el ánimo venga comenzamos bueno debéis saber que el más que es de origen sudafricano él nació allí y con ocho años ya sentía una gran curiosidad por la informática de hecho comenzó a programar con ordenadores como dore y con 12 años creó su primer videojuego un videojuego que le compró una revista de tecnología ahí en el país por el que pagaron 500 dólares le pagaron para poder distribuir ese título de ese videojuego entre todos los lectores de la revista en los más que era un chico bastante retraído y de hecho sufrió las burlas de sus compañeros de clase durante el colegio y el instituto cuando cumple la mayoría de edad decide trasladarse a canadá que es el país en el que había nacido su madre y allí comienza la universidad empieza a estudiar físicas mientras tanto pues realiza todo tipo de trabajos tanto arrancar papel pintado de las paredes como limpiar salas de calderas con esos trabajos se va pagando sus estudios y también obtiene dinero para crear su primera empresa que la crea ya con 24 años cuando estaba ya en la universidad de stanford la crea junto a un amigo y a su propio hermano es una empresa que se llamaba zip2 esta compañía lo que proporcionaba era contenidos a medios de comunicación les daba también servicio en servidores de internet e incluso un directorio que tenía mapas direcciones de interés que podría considerarse un poco la antesala de lo que hoy conocemos como google maps bueno pues esto lo había desarrollado ya elon mas con su compañía que finalmente la vende la vendió por 307 millones de dólares a la empresa compact fue la gran operación monetaria que realiza el directivo con el dinero que obtienen de esta venta lanzan x.com que es considerado el primer banco de internet este banco que surge alrededor del año 1998 ya permitía realizar transferencias bancarias a través de cuentas de correo electrónico algo revolucionario para la época cuando los usuarios tenían que irse a las a los bancos a las entidades bancarias de forma física para poder realizar sus transferencias esta compañía compra otra que se llama confiniti cuyo principal producto era paypal un sistema que servía para enviar dinero entre usuarios de pda's obviamente este producto adquiere antientidad propia y se convierte en una compañía independiente que posteriormente vende el elon mas a ebay en el año 2002 por 1500 millones de dólares gracias a la venta de paypal elon mas que obtiene el dinero con el que monta otras muchas empresas de internet y se puede decir que paypal también fue el germen de otras grandes compañías por ejemplo es trabajadores de paypal fueron quienes lanzaron en 2003 linkedin o en 2006 youtube lo que hace elon mas es con ese dinero crear una compañía llamada tesla en 2003 que su objetivo es crear coches eléctricos también crea space x que es una empresa orientada más hacia el universo exterior para el envío de cohetes para llevar carga a la estación internacional espacial como gracias a un acuerdo con la nasa son compañías que no consiguen esa rentabilidad no consiguen crecer no consiguen desarrollarse como elon mas que esperaba incluso en el año 2008 cuando se produce el gran crash económico él afirma que esas dos compañías están abocadas al cierre sin embargo luego posteriormente sí que consigue reflotarlas y bueno lanzar los primeros coches eléctricos de tesla en el año 2013-2014 e incluso enviar el cohete falcon en 2018 al espacio exterior que fue el cohete con mayor capacidad de carga más que un boeing 747 pero no son los únicos proyectos de los más que lo más ha estado creando y desarrollando ideas a lo largo de todos estos años por ejemplo por citar algunos tiene el proyecto starlink que es crear una red de satélites para ofrecer internet en aquellos lugares del planeta a los que no llega la red y que no están conectados para ofrecerlos de manera gratuita tiene el proyecto neural link que lo que pretende es trabajar con chips que pudieran integrarse de momento en animales es lo que ha experimentado pero también en humanos para poder ejemplo poder jugar a videojuegos directamente con la mente él asegura que esto es posible más proyectos que tiene por ejemplo solar city que es una empresa de energía solar una de las más importantes de eeuu y también tiene muchos proyectos que son pues realmente llamémoslos a ambiciosos o excéntricos por ejemplo él creó un lanzallamas que no podía llamarlo así porque si no no podría venderse en eeuu llamó a este aparato esto no es un lanzallamas y ha vendido más de 20.000 unidades en todo el mundo otras actividades curiosas de este directivo por ejemplo ha creado la escuela ad astra que significa hacia las estrellas en la que están siendo educados sus hijos y también los hijos de hasta 50 empleados de la empresa spacex en esta escuela bueno pues la peculiaridad es que todos los niños desde los 7 hasta los 14 años van a la misma clase no se les divide por edades y por ejemplo no se les enseña educación física o no se les enseña idiomas porque precisamente en lo más que asegura que es una pérdida de tiempo aprender nuevos idiomas ha tenido más declaraciones polémicas y para algunas de ellas ha utilizado twitter como cuando por ejemplo se le ocurrió decir que iba a vender las acciones de tesla por 420 dólares cada una y convertir la compañía en una empresa privada esto lo que hizo fue que saltaran todas las alarmas y que las acciones de la compañía crecieran considerablemente él al final jugó para lograr un beneficio económico y tanto es así que el regulador en eeuu pues tomó cartas en el asunto y en lo más fue retirado de la presidencia de tesla durante tres años también ha publicado tweets en los que simplemente con mencionar el nombre de una criptomoneda pues la valoración de esta divisa digital ha crecido considerablemente se le acusa pues de jugar para conseguir el también rédito económico él es el hombre más rico del mundo ahora mismo tiene más de 200 mil millones de dólares en su haber y ha decidido como os comentaba al principio de este vídeo gastarse casi el 25 por ciento de su fortuna en hacerse con twitter él es también uno de los twitteros más influyentes del mundo está en el top 10 de hecho tiene más de 86 millones de seguidores en esta plataforma que ahora ha decidido adquirir hay quien piensa que puede ser también un órdago y que realmente lo único que quiere es jugar y polemizar con esta plataforma en la que hace solamente un mes decía que se iba a marchar y que iba a crear en su propia red social porque no tiene suficiente libertad de expresión según él durante estas semanas también ha estado tuiteando y preguntando a los usuarios qué cambios querrían dentro de la plataforma y han confirmado por ejemplo la llegada del botón de editar algo en lo que ya estaba trabajando twitter ha asegurado también que van a modificar los algoritmos posiblemente desaparecerían que no existiera moderación alguna dentro de la red social a la hora de consumir los contenidos y que va a luchar también contra el spam y los bots en la plataforma hasta la muerte lo ha dicho así bueno este es el más que habrá que ver quizá incluso la compra de twitter sea únicamente un órdago más de este excéntrico directivo pues nosotros lo vamos a dejar aquí aunque estaremos muy atentos a todos sus movimientos y os los iremos contando como cada día en 13bis.com nuestra página web donde pues habitualmente publicamos noticias reportajes y entrevistas de interés acerca de las nuevas tecnologías de internet y del universo de las redes sociales por mi parte os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo